El día que no tengamos que comprar la vela, pues acostarnos a las 6 de la tarde. Que se acuerde de nosotros que acá vivimos en tiniebla prácticamente, que nos alumbramos con vela y eso. Nos mandaron unas plantas en el año 2019, donde apenas nos sirvieron para alumbrarnos aproximadamente dos meses.